Buenas noches. ¿Qué hacía acá? Le dije que deje de entrar así a mi casa. Vine solo a darle esto y me voy. Para la internación de su padre. ¿Qué es esa plata? Me dijo que se casaba con Ferreira por dinero. Pues ya está, aquí lo tiene, solucionada. Ya no tiene que casarse más. Conseguiré también para el colegio de su hermana lo que necesite. Ah, sí. Y yo voy a aceptar dinero de un desconocido todos los meses. Viene y me compra, si no más. O peor, hace caridad, soy una mendiga. Usted me ha dicho que debe hacer eso por dinero. Le doy dinero, no lo quiere. Y luego la veo orazándolo toda enamorada. No sé, decídase. ¿Es porque su madre la obliga o porque le quiere a Torcuato? No me invienta más, por favor. Tengo por qué darle explicaciones a usted. No, no, no hace falta que me las dé. Tome el dinero y vaya. Si no tiene que andar abrazando a quien no quiere. No me falta el respeto. Yo estoy prometida a Torcuato porque quiero. No, mentira, no. Eso no es verdad. Usted lo que no quiere es casarse con un inmigrante pobre como yo. Sí, sí. Es lo que ayer su madre le dijo en el cine. Que soy un... Un pordiosero. Alguien que podría conocer en la iglesia a un extranjero pobre y bruto. Le resulta indigno. Yo jamás dije una cosa así. Y no se atreve a poner en mi boca palabras de mi madre. Es la verdad. Pero si supiera... Si supiera, ¿qué? Hable de una vez. Estoy harta de sus misterios. Siempre viene y dice algo, pero luego se queda callado. Hable.